Bueno, aquí estamos dentro de la tarima del Gran Compasso. ¿Cuándo usted? Son norteños. ¿Son norteños? ¿Ya preparados para subir? Ya estamos al 100 y pasadito. Sin miedo, sin nada, ¿verdad? Sin miedo, Alex, sin miedo a la gente que nos acompaña. ¿El miedo no lo conoces? Sí lo conozco, pero nos dejé allá cruzando la frontera. Bueno, voy a decir que yo los descubrí, porque de verdad ese grupo que viene a continuación, y que curiosamente es de aquí del Bronx. Ese grupo es del Bronx, ese grupo es de la casa. Ellos me dicen, por favor, quiero cantar aquí porque este es mi barrio. Este es el barrio fino del Bronx. Y aquí está con nosotros la gente, la gente del grupo son norteños. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde están mi gente de Guerrero? ¡La gente de Puebla! ¡Marina, Guapata! ¡Y mi gente de Puerto Arquitena! ¿Dónde están? ¡Y la gente de Santo Domingo! ¡Toda la gente de Latinoamérica! ¡Estamos festejando nuestras patrias queridas! ¡En esta tarde queremos invitarnos a que a la parte de lo mejor! ¡Gol en grupo! ¡Sólo lo que dice! ¡Así! ¡Explausos! ¡Douglas de la gente de Puerto Arquitena! ¡Y la gente de Puerto Arquitena! ¡Pure a la gente de Puerto Arquitena! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡¿Dónde están los mexicanos?! ¡Gracias! ¡A ver si alguien aquí es rey, nos ayuda, dejados por allá por favor! ¡Arriba México! ¡Gracias! ¡Los manos arriba! ¡Todos estén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias. Estamos aquí participando. Somos, bueno, por supuesto, aquí parte de lo que es los sponsors. Muchísimas gracias y que viva México. La mano derecha, arriba la mano. Y que mano derecha. To my left. De este lado a la derecha. A ver, arriba México. Que vengan esos sombreros, que vengan. A ver, vamos a empezar. Eso. De este lado también, compañeros. Para toda la gente bonita. Toda la gente de Guerrero. La gente de Trapa, Guerrero. La gente de Puebla. A ver, a ver. ¿A dónde está mi gente, Chilanga? Nos vamos, gente, que nos dice. A ritmo y al sabor de la música. En vivo. Sonoteño. La gente de Puebla. 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 ¿Dónde estaremos juntos? Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérate Volveré No te lo sientes así El tiempo pasará La carta dice, espérate Te quiero tanto amor Un año de su ser y yo Volveré Lo que dijiste Divierte tu amor Protestaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérate Volveré Si es el tiempo así El tiempo pasará Amor, amor, amor Un año de su ser y yo Volveré Volveré Soy norteño Soy norteño Ciencias No No No